Flan de manzana, mariaje. Para el caramelo, pon el azúcar en un cazo con un poco de agua y una gotita de limón. Deja que se haga y extiéndelo en un molde de flan. Pon un poco de agua en una cazuela con dos cucharadas de azúcar. Incorpora las manzanas peladas y troceadas. Deja que se cocinen y tritura hasta conseguir un puré fino. Mezcla en un bol el azúcar con los huevos. Introduce el puré de manzana y agrega la leche caliente. Remueve bien y pásalo al molde. Hornea el flan al baño maría a 160 grados durante 30 minutos. Para el chantilly de queso, pon la nata con un chorrito de extracto de vainilla en un bol y bátela con la varilla. Cuando esté prácticamente montada, añade dos cucharadas de azúcar. Mezcla en un bol el queso con dos cucharadas de azúcar, incorpora el chantilly y mezcla bien. Desmolda el flan y sírvelo con el chantilly de queso. Bueno, queridos cocineros y cocineras, ya habéis visto un flan de estos que me imagino que son de poner en el centro de la mesa cada uno con su cuchara y venga, al ataque mis valientes. Estos tres muchachos que veis aquí, seguro que se lo comerían encantado de la vida poco a poquito, junto conmigo, que conste. Bueno, haced este flan que seguro lo vais a disfrutar. Hasta la próxima. Chao.